Hola, soy Elandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Policía presa a 65 hombres por violencia de género en las últimas 48 horas. La Policía Nacional informó que en las últimas 48 horas ejecutó 65 órdenes de arrestos vinculada a casos de violencia de género, entre las cuales está el caso de un joven de 21 años acusado de violar sexualmente a una menor de 14 desde que tenía 11 años de edad. Los apresamientos fueron ejecutados por la Dirección de Atención Especializada a la Mujer y Violencia Intrafamiliar. La Policía Nacional dijo que 10 de estas detenciones fueron realizadas en flagrancia. La entidad policial agregó que ha reforzado su compromiso inquebrantable de combatir la violencia de género y salvaguardar la integridad de las familias en nuestra sociedad. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV.